Dice el famoso portal y que es cuando el punto es. No me sale más. ¿Qué es el personal? ¿Qué es el personal? Espérate que voy a mover la cámara. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Sí. Y ahora, menos uno por la izquierda, menos infinito. ¿Qué es? A menos uno por la derecha. Está ahí. Para que tú querías. Esta es la que yo quería. Esa flecha la puedes poner más por arriba también. ¿Qué flecha? Esa. ¿Por qué? Aquí la voy a poner. ¿Qué la voy a poner ahí? Tiene que estar por debajo de aquí porque pasa por ahí. Yo no entiendo que pasa por ahí, por arriba. ¿Por qué por aquí no? Es menos infinito, menos infinito, igual la toma abajo que puede. Entonces, menos diez, menos treinta y tres, es aquí. Y esta vale un poquito menos, la menos treinta y tres. Tiene que pasar por aquí. Esto es menos treinta y tres, esto es menos treinta y tres por aquí. O sea, así. Y tiene que ser así. Tiene que tener un pico aquí. Y la otra es para veintisiete. La otra vale veintisiete como veintisiete. Y un poquito más, tiene que estar allá por aquí, ¿no? Tiene que estar aquí. Oye, ¿vale a por qué, eh? ¿Y tu cara? ¿Para tu madre? ¿Para tu madre? ¿Para tu madre? Gracias.